Tiene más vidas que un gato Ha recorrido más estaciones que el metro de Seúl Y ni el muro de Trump la detiene ¡Las locuras de mi morilda! El único programa de espectáculos que nadie quiere ¡Sólo tú! ¡Con ustedes! ¿Cómo se llama esta doña? ¡Ibeth! ¡Ibeth Hernández! Ah sí, gracias ¡Ibeth Hernández! Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, gracias por acompañarme una vez más en este podcast Las locuras de Vigorilda Y arrancamos con una noticia que preocupó a la familia artística en México Porque Alessandra Rosaldo subió un comunicado ya tarde, ya en la noche Donde puso lo siguiente A nuestra familia, amigos y medios de comunicación A través de este medio quiero informarles que hace un par de días Eugenio tuvo un accidente Él está bien, sin embargo las lesiones que sufrió son delicadas Y en las próximas horas tendrá que ser intervenido quirúrgicamente La operación es muy complicada, más no compromete su salud El proceso de recuperación será largo y difícil Ya que deberá estar varias semanas en reposo Y después someterse a terapias de rehabilitación Para nosotros es muy importante comunicarles por nuestra propia voz La situación familiar que estamos pasando Ya que sabemos el cariño que nos tienen En este momento la prioridad es enfocarnos en este proceso Para que Eugenio pueda salir adelante Tomándose el tiempo que sea necesario para hacerlo Tengo algunos compromisos de trabajo por cumplir que no puedo cancelar Pero les pido con mucho amor Que lo que quieran saber sobre este tema Me permitan comunicarlo a través de mis redes sociales Eugenio estará recuperándose Y quizá por un tiempo Está alejado de sus redes sociales y los medios Gracias por siempre estar cerca de nosotros Sé que con la buena energía que estarán enviándonos Y con el favor de Dios Eugenio se recuperará muy pronto ¡Órale, qué fuerte, qué fuerte, carnal! Un comunicado un poco confuso Si lo vemos así fríamente Porque por un lado dice que no compromete su salud Pero que es una operación delicada Si no compromete su salud y es una operación delicada Suena un poco, no necesariamente Pero un poco contradictorio Puede no ser contradictorio Porque por ejemplo Si se fracturó una mano o tendones Donde hay mucho trabajo Digamos trabajo fino Como le llaman a algunos doctores Es complicado y es delicada la operación Aunque no comprometa su vida Pero seguramente fue un accidente bastante importante Porque el término que utiliza Y se los voy a repetir Hace pensar que Bueno, a mí en lo particular No sé ustedes qué piensen Pero a mí me hace pensar En que tuvo fracturas Importantes en el cuerpo Dice, él está bien Sin embargo Las lesiones que sufrió son delicadas Y en las próximas horas Tendrá que ser intervenido quirúrgicamente La operación es muy complicada Mas no compromete su salud De entrada Todas las operaciones del mundo Comprometen la salud En todas hay un riesgo Porque no sabes cómo va a reaccionar el paciente A muchos factores Desde la coagulación La anestesia No quiero ser pesimista Ni mucho menos No me vayan a malinterpretar Pero Creo que sí fue algo Algo Pues Denso O algo fuerte Lo que le pasó A Eugenio Derbez Sea lo que sea Ojalá que salga Adelante Salga bien Y se pueda recuperar Al 100% Y mientras en México Estamos con esta preocupación En torno a Eugenio Derbez Los que lo apreciamos O por lo menos Nos cae bien No, bueno A mí me cae muy bien Eugenio Derbez No es mi amigo Ni mucho menos Me he entrevistado Que será unas 4 o 5 veces Y siempre Caballerazo Hasta tímido Podría decirlo Bueno Mientras esto ocurre en México En el mundo Se habla de Irina Sheik Y Bradley Cooper Que supuestamente Regresaron Ellos eran pareja Fueron pareja Hasta el 2019 Cuando supuestamente Se atravesó en el camino Lady Gaga Por aquella película Que hicieron juntos Y todo mundo apuntaba Que tenían un romance Un romance Que nunca Fue del todo cierto Porque nunca Los vimos realmente En pareja Era la química Que tenían en el escenario La que nos hizo pensar Me incluyo En que entre ese par Había algo más ¿Qué fue lo que subió Irina en su cuenta De Instagram Con casi 20 millones De seguidores Una foto Bueno Varias fotografías Pero en una fotografía Está con él Recargada en su hombro Está en traje de baño Recargada en su hombro Y él está Con una manguera Como dándoles agua A dos porquitos O cerditos ¿No? Supuestamente Esto fue en las Bahamas La publicación La publicación Efectivamente Fue de ayer O antier Pero él está Yo a él lo veo Demasiado delgado Muy delgado Y sumamente joven Así que a mí me hace pensar Que es una foto vieja A mí me hace pensar Que es una foto vieja Igual me equivoco ¿No? Pero él se ve como Con 10 años menos de edad Y como con 20 kilos menos Entonces yo creo Que es una foto vieja De por lo menos Del 2019 Pero ella la publicó Pues hace un par de días Entonces eso hace pensar También que A lo mejor Efectivamente Volvieron A mí No me convence del todo Pero creo que Ya lo veremos En los próximos días Eso ha sido Raro A mí se me hace Raro Se me hace raro La verdad Y sigo pensando Lo que ya Les dije Eso es lo que yo pienso Ya me dirán ustedes Qué opinan al respecto Pueden ver las fotografías En el Instagram De la señora Irina Irina Shaik Es S-H-A-Y-K Y ahí puedes ver la fotografía Y ya me darás Tu opinión Bueno y ahora Nos vamos Con el ídolo De millones de mexicanos En este país AMLO La agarró ahora Contra Laura Zapata Contra Laura Zapata Que ya ven Que no es nada Dejadita A ver si Ahorita les voy a decir Ahorita les voy a decir Tell me more Tell me more Ok ¿Cómo es la historia? ¿O qué fue lo que pasó? Bueno A Laura Zapata La invita Carlos Ararraqui A entrevistarlo En su programa A Typical TV Y de hecho le dicen Esto no es una entrevista Esta es una conversación Si tú quieres decir algo Pues me dices Y empezaron a hablar De diferentes tópicos No voy a hacerla muy larga Y muy cansada Diciéndoles todos los tópicos De los que hablan Pero llegó un momento En el que ella Obviamente confesó Que no soporta A López Obrador Por el daño Que le ha hecho a México Y entre otras cosas Dijo que el problema Sobre todo Con López Obrador Es que con esta administración Actual Pues los mexicanos Verán menos productivos Dicen Somos un país De huevones Ay Me da Me ayuda Refiriéndose a la gente Que pide limosna En la calle Y este O sea Andrés López Andrés Manuel López Obrador Andrés Manuel López Miren ya hasta se me traba la lengua López Obrador Pues los ha hecho todavía Más huevones Porque los maicea Término que utilicé hoy Con mil quinientos Mil mil quinientos pesos mensuales Después le corrige Alarraki Dice mil quinientos Pesos mensuales De hecho la frase completa De Laura fue Voy a decir una palabra Que me choca Pero somos más un país De huevones Les tira la mano Y No me da Deme Deme Y este Hablo Les avienta Los maicea Con dos mil pesos Mil quinientos pesos Al mes Por supuesto Por supuesto No se iba a quedar callado López Obrador ¿No? ¿Tú crees que si le están diciendo Que este país Es De huevones Él se va a quedar callado? Clarín Corneta Que no Por supuesto Que no Que contestó López Obrador Desde luego Que eso No es cierto El pueblo de México Es de los pueblos Más trabajadores Del mundo Pero ese es El clasismo Si El pueblo de México Fuese un pueblo flojo Indolente No saldría adelante En ninguna parte Por cierto Que le escucho La voz Al presidente Como si estuviera Enfermo Y además Habló de Corridito Para contestarle A Laura Zapata Habló de Corridito Como hacía mucho tiempo No lo escuchaba yo Hablar La verdad Así que Él niega Y dice que México O los mexicanos Somos Bueno El país México Es de los más Con gente De la más Trabajadora Del mundo ¿Ustedes creen Que los mexicanos Somos De los más Trabajadores Del mundo O que se equivoca Pero el asunto No quedó ahí Porque Empezaron a atacarla Por supuesto Desde Los mexicanos No somos huevones La huevona eres tú O ya se te acabó Tu maíz Que te daba talía Ah bueno Por ejemplo Esto lo dijo A mi amiga Mi gran amiga Yolanda Andrade Es que Hay varios semejantes Varios Varios semejantes Por supuesto Ella Yolanda Andrade Que le encanta Presumir Que es amiga De Talía Ay Talía Buena la hora En la que te relacionaste Con esta mujer Tan es así Que bueno Utiliza La imagen De Talía Textual Contesta En sus redes sociales Yolanda Andrade Los mexicanos No somos huevones La huevona Eres tú Ya se te acabó Tu maíz Que te daba Talía Ponte A trabajar Ya se te acabó De tu maíz Que te daba Talía Ponte A trabajar Siempre tan oportuna Y tan metiche Yolanda Andrade A mí me encanta Vivir del chisme Me dicen la metiche Si le gusta Si ¿Por qué le gusta Así? Este Porque vivo sola Y entonces Pues en algo Me tengo que entretener ¿Verdad? Haz de cuenta Yolanda Que nada más Está viendo En qué se mete Y no voy a defender A Laura Zapata Porque yo Llevo una muy buena relación Con Laura Zapata Me llevo súper bien Con ella Tengo su teléfono Personal Pero Creo que si fue fuerte Esta declaración Aunque tenga Parte De realidad Creo que es Muy agresiva La respuesta De Laura Zapata Pero no crean ustedes Que se achicopaló Por los ataques Porque de este tipo Como el de Yolanda Andrade Recibió muchísimos Y ella Contestó Fue contestando Ja, 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 ja Ahora sí me hicieron el día Me acusan de racista Y clasista Por exponer mi pensamiento En el programa De Carlos Salarraqui De verdad Qué nivel Les molestan las verdades Y entonces La lluvia de insultos Los que siempre dicen Y que si estoy amargada Vieja Fea Pobre Que si me paga la derecha Que vivo en la tribulación Porque mi hermana Tarea se casó con un rico Que si soy de Taravisa Que si vivo en Calvario Porque mi hermana Es más famosa que yo Que no soy famosa Porque hace años No hago nada Ja, ja, ja Qué divertidos Y sigue Diciendo Laura Zapata Y pobres de espíritu Los más bajos Tratan de herirme Con la partida De mi amada abuelita Como si ellos No tuvieran abuelas muertas Que mi Calvario ¿Cuál? Me pregunto yo Es que nadie sabe Quién soy Que vivo de la limosna Que me da mi hermanita Que se me acabaron Los privilegios Con este presidente Etcétera Etcétera Ya pónganse a trabajar Bola de huevones Estira manos Y recibe limosnas Saquen la casta Y dejen de vender La poca dignidad Que les queda Ante tal desgobierno Que está acabando Con ustedes Y con mi amado México Eso fue lo que les contestó O sea Nada leve Se fue con todo Dijo Me están atacando Quieren ataque Pues ahí les va la mía Así que se defendió Laura Zapata Por supuesto Tú puedes opinar Aquí en el chat Me encantaría Que lo hicieras Y aprovecho Mientras empiezas Comentar Para decirles Que hoy A la 1.45 Terminando este podcast Voy a liberar Una entrevista Con Leti López Está bastante Entretenida Creo yo La entrevista Nos habla De su embarazo De lo que pasó De Bueno Tuvo hasta parálisis Mientras estaba embarazada Se le subió tanto La presión Que se paralizó Una parte de la cara Reclancia O sea Tuvo varias broncas Durante el embarazo Nos platica De esto Y algunas cosas más Y por cierto Me quiero curar en salud Desde ahorita Porque Bueno Hace ya Tres días Que nos traigo Ahora sí que digo Una cosa porosa Obvio Estoy diciéndolo en broma Una cosa por otra Porque ayer Quise decir Feliz Es que de veras De veras Traigo Traigo como Yo creo que ya necesito Vacaciones Yo creo que ya me voy a dar Vacaciones Un año De ya no hacer podcast Porque aún teniéndolo Apuntado Viéndolo Y leyéndolo Porque bueno Obviamente para darle Un seguimiento Hago notas ¿No? O anotaciones Y ayer Por ejemplo Tenía apuntadísimo Apuntadísimo Aunque usted no lo crea Cuando estaba hablando De Felipe Gil Antes Felipe Gil Ahora ya Felicia Se me salió decir Felicia Mercado Y ni cuenta Me di en lugar De decir Felicia Garza ¿No? Y en la entrevista Que ustedes van a ver Con esta mujer Con Leti López Hay un momento Que le pregunto Algo que pasó En la academia Con el grupo Que llevaba Que lo conté En este programa Que además Estuve como tres semanas Anunciando este espectáculo El de México De colores Y yo en la entrevista A Leti Le digo Hasta que la vi Dije No bueno Bueno ¿En dónde Traía la cabeza? Yo le decía México de mis amores Y ella me contestaba Sí México de colores Es un Ta 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 Y luego Seguía el tema Y yo Es que México De mis amores Tal Y ella me contestaba Muy educadita Porque nunca me corrigió Que me hubiera encantado Que me corrigiera Para no Cometer el error Dos o tres veces Pero Creo que ya Es el signo De que necesito Unas muy buenas Vacaciones ¿Cómo ven? Me voy un año Y luego ya nos vemos Para el 2023 ¿Sí? Porque ya le estoy Cambiando el nombre A todos Al rato voy a decir Que me llamo Mónica Ivette ¿No? Cuando en realidad No me llamo Mónica Ivette Y le estoy cambiando El nombre A todo mundo Y no es que no lo sepa Creo que queda claro Que no es que no lo sepa Como en el caso De México de colores Yo ponía el spot O sea Yo todos los días Ponía el spot De México de colores Y ese día México de mis amores Y le comentaba A Leti en un recado Seguramente te veía Tan amorosa Tan cálida Que en mi cerebro Se quedó Pero fijo El México De mis amores En el lugar De México De colores Así que si tienen Oportunidad Por favor Háganme Échenme la mano Vean Cinco minutitos Si les gusta Se quedan Y si no ya no De esta entrevista Se libera Terminando este podcast Una cuarenta y cinco Una cuarenta y siete Probablemente Pero una cuarenta y cinco Se libera Este programa Esta entrevista Con Leti López Y nos vamos Con otra noticia Que triste Ya habíamos platicado Del fallecimiento Del papá De Carlos Rivera Pero lo que le escribe Carlos Rivera También me enterneció Muchísimo Dijo Carlos Jamás Se está preparado Para despedir A un padre Al menos Yo no lo estaba No lo estoy ¿Cómo soltar A mi mejor amigo Mi fan Número uno Al mejor alcahuete De todas mis locuras A mi hombre fuerte Que no le tenía miedo A nada Ni a nadie Y que la única cosa Te amo Te amo Por toda la eternidad Es un buen tipo Mi viejo Que bonitas palabras De Carlos Rivera Que linda Yo sé que Cuando muere Un ser tan 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 Entrañable A todos nos salen Palabras bonitas Pero no No tan bonitas Tan claras Y tan Ay no sé Cómo decirlo Tan sentidas Podría ser el término Como le escribió Él a su papá Descanse en paz Su papá Obviamente Y ojalá que pronto Encuentre Esa fuerza Que va a necesitar Carlos Rivera Para salir adelante Debido a la A la pérdida de su papi Con quien llevaba Una muy buena relación A lo mejor Durante algún periodo De su vida Por problemas Entre sus papás No Pero como bien lo dijo Ya era Su fan número uno Y nos vamos Con una mujer Que es un ejemplo De perseverancia No se da por vencida No se rinde Ante nada Y frente a nada Mis respetos A doña Silvia Pinal La Secretaría de Cultura Del gobierno de México Le rindió un tributo Ayer En Bellas Artes Por su trayectoria 91 años de edad Y estaba de un ánimo Bueno Ni yo Que vas a decir Ay bebé Pues así tú Que te caracterices Por andar todo el rato De buenas y sonriendo Tampoco eres el mejor ejemplo Ahora sí que a compartir Pero La verdad es que la señora Tiene 91 años de edad Y tiene un sentido del humor Que parece que ni las enfermedades Ni el COVID Ni el hecho de que a veces Se le vaya un poquito la onda Nada de eso Nada de eso La agüita Nada de eso La saca Desde su centro Que es querer trabajar Tiene planes a los 91 años de edad Un evento Que yo vi un poquito En las redes sociales En YouTube Y la verdad es que Se veía muy contenta Muy ocurriente Porque le gritaban Bueno vamos a ver el momento A escuchar El momento en el que le gritan Y cómo contesta ella Y cómo le aplauden ¿Les parece? No se entiende mucho Debo decirlo Pero creo que es importante Que la escuchen Ella está diciendo Lo que sí les quiero decir Y empiezan los gritos ¿No? Pero lo que sí les puedo decir Asegurar ¿Qué? ¡Felicidades! 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 ¡Ay muchachito! ¡Muchachita! ¿Qué? ¿Por qué no nos echamos Es una buena persona ¡Sos! ¡Claro! ¡Muchachita! 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 Bueno aquí una parte Del aplauso Y ella En silla ruedas Así como levantando Los brazos De cuando echas porras Tú solo Contentísima la mujer Contentísima Por supuesto Colaboraron Varios artistas Algunos Estuvieron presentes Otros Manifestaron Su afecto Pero Queda claro Que es La última diva A ver Corríjanme Si me equivoco Es la última diva Del cine mexicano Por ahí Estuvieron Maripaz Banquels Sergio Corona Norma Lazarene Ignacio Lopestar Suangeli Caragón Lucia Méndez Luz María Aguilar Laura Zapata Antes de andarse peleando Erick del Castillo En fin Todos Apoyando a una de las más grandes divas que ha tenido este país Y también Llamaba la atención Que en el escenario Fue puesto el cuadro Que le pintó Diego Rivera A Silvia Pinal En 1956 Y además También En este evento Conducido por Diana Bracho Podíamos ver Algunas escenas De Viridiana Que es una de las películas Más famosas Producida por Luis Buñuel Estamos hablando Que el cuadro Se lo dieron en 1956 Trabajó con Luis Buñuel En el 61 Y hay que recordar Que precisamente Viridiana Fue la que le dio Proyección internacional A Silvia Pinal Porque lograron conquistar La Palma de Oro En el Festival de Cana Así que Muy contenta Doña Silvia Pinal Y muy guapa En las fotos Y las imágenes De recuerdo Y mientras a Silvia Pinal Le aplauden Y le gritan Y la aman Y la chiquean A Britney Spears La vida no la ha tratado Nada bien Ya lo sabes Muchos de ustedes ya lo saben Porque se ha publicado En infinidad de ocasiones Esta información Ella decidió Hablar más a fondo De la situación En su canal De YouTube Ella prefirió Decir lo que Lo que la La queja Lo que le duele Lo que le molesta A pesar A pesar De no ganar dinero ¿Por qué? Porque ella confesó Que le han ofrecido Millones de dólares Con tal de compartir Toda su experiencia Y todo lo que ha pasado Incluso con Oprah Winfrey Porque ahí pagan Por la entrevista Le ofrecieron millones Y ella dijo No No obtengo nada Compartiendo todo esto Tengo ofertas Para hacer entrevistas Con Oprah Y mucha gente Por montones Pero montones De dinero Pero es una locura No quiero nada de eso Para mí Esto va más allá De una entrevista Comparto esto Dijo Britney Spears Porque quiero que la gente Sepa que soy humana Me siento victimizada Después de estas experiencias ¿Y cómo puedo superarlo Si no hablo de ello? Me hicieron sentir Que no era Nada Y lo peor Es que yo lo aceptaba Así la hacían sentir Como una muñeca rota Bueno pues ella justo Estaba tratando de amarse Y de reencontrarse Y por eso dijo Quiero hablar Y ahora sí Como diría Niulka Y que la gente Sepa mi verdad Ni siquiera Hoy sé que hice realmente Pero no me dejaban Ver a nadie Nada tenía sentido Tenía que hacer Todo lo que me decían Me decían que estaba gorda Todos los días Que tenía que ir al gimnasio No recuerdo haberme sentido Nunca tan desmoralizada Ni que me hicieran sentir Como si nada Y yo estaba de acuerdo Porque tenía miedo Incluso Se atrevió a decir Que sus actuaciones En Las Vegas Eran horribles Porque ella no estaba Al 100% Que hubo una vez O sea para que nos demos cuenta Del nivel De presión De bullying De maltrato psicológico Que sufrió Que en una ocasión Dijo que no quería hacer Un paso de baile Si no vas Iremos al tribunal Habrá un juicio Y vas a perder Así dijo Y vas a perder Me pusieron En un estado mental Para hacerme sentir Que los necesitaba Yo sabía En lo más profundo De mi corazón Que no había hecho Nada malo Siento Que podría haberme Conseguido un abogado Literalmente En dos segundos Al final Mi amigo Me ayudó A conseguir uno Pero cada vez Que me ponía en contacto Con una firma De abogados Intervenía en mi teléfono Y me lo quitaban La verdad es que Le hicieron pedazos A esta mujer Le hicieron pedazos Y sigue diciendo Digo Dice muchas cosas Estamos hablando De toda De todo un programa Dice Toda esta parte A mi si se me hizo Muy dura Muy dura No solo de leerla Sino de tratar De ponerme en sus zapatos Para ellos Era una máquina Una puta máquina Ni siquiera era humana Era una locura Lo duro que trabajaba Y la única vez Que hablé Y que dije no En los ensayos A un maldito paso Se enfadaron Como diablos Se salieron con la suya Estoy compartiendo esto Porque quiero que la gente Sepa que solo soy humana ¿Cómo puedo reparar esto? Si no hablo de ello ¿Cómo? Guau Y que eso te lo hagan Tus propios padres Híjole A su mamá no la perdona Porque prácticamente Le puso en bandeja Su vida Para el papá ¿No? Y el papá Bueno ya sabemos Cómo se portó Lo que no sabíamos O al menos No hay pruebas De ello Aunque seguramente Conforme pase el tiempo Van a surgir Es que probablemente Se aclara La pareja de Piqué La novia de Piqué Quien ha De alguna manera Como ayudado A que los medios De comunicación A nivel internacional Se enteren O se enteraran De la relación Que tenía Con el jugador Con Gerard ¿No? Algunos medios De comunicación En España Creen que fue ella Precisamente La que ayudó A filtrar la información O al menos La propició Como el ejemplo De la burla Que hacen de Shakira Con la canción De Shakira De Te Felicito Bailando Justo Clara ¿No? O sea Clara De fondo Con la canción De Shakira Que supuestamente Le hicieron unas fans Pero con el permiso De la novia de Piqué Que por donde le veas Es una verdadera Peladez Pero tanto así Como añadir O asegurar Que ella es la que Está filtrando las cosas No se había dicho Que yo sepa Hasta el momento Anda mi madre Pues yo no sabía eso Pues hombre Que nosotros Tampoco lo sabíamos Pero ahora Nos estamos enterando A lo mejor Realmente en España Lo sabían Desde hace varias semanas Y yo me vengo Enterando hasta ahora Porque hay otro periodista Que se llama José Antonio Viles Que él Confesó En un programa De Telecinco Allá en España Que desde hace Tres O sea que no No saben Por qué están tan sorprendidos Porque desde hace Tres años Gerard Piqué Y Shakira Tenían una relación Lo que se llama Una relación Abierta Y que hasta la familia Pues estaba como que Enterada Un poquitín Del asunto ¿No? O sea que nomás Tú y yo No Lo sabía Nos engañó Lo sabía Nos engañó Y nos engañó Y nos engañó A todos Papi Bueno a la mayoría No a todos Según esta teoría O la explicación Que da este periodista José Antonio Avilés A Telecinco España La familia de Piqué Se sorprendió Que hicieran Tanto argüende Por esta situación Porque hasta ellos Estaban enterados Que desde hace Tiempo No habla La familia No sé Si realmente Hace tres años Como dijo el periodista O desde hace tiempo Hace meses No sé cuánto Ya estaban enterados Que Piqué Y Shakira No estaban bien Y que supuestamente Le habían aconsejado Pues que ya Si no estaba feliz Al lado de Shakira Simple y sencillamente La dejara O sea Supuestamente La familia de Piqué Aconsejó a Gerard Que dejara a Shakira Si no era feliz A su lado Que en México Ahí estarían los papás No mira Dale otra oportunidad Son muchos años Hijo Tienen Dos Dos herederos No lo dejes así No lo eches en saco roto Ella es buena mujer Y ahora Ya se voltearon las cosas Porque Les echan Le están echando porras A Clara Dicen que Clara Se adaptó En tres patadas ¿No? En meses Se adaptó Al club Y a ser amiga De todas las demás Del club Mientras que a Shakira No la soportaban De hecho le decían La patrona Porque siempre Se mantenía Como que al margen A ver Vamos a poner las cosas En contexto No es lo mismo Ser una figura Mega recontrafamosa A ser una chavita De 23 años Que hasta el momento Se está viendo Como trepadora Vamos a ver Si el tiempo Realmente refleja Que es trepadora o no Por como está actuando Parece una trepadora Trepadora de bajo perfil Si tú quieres Pero trepadora Al fin y al cabo O sea No es la mujer Voluptuosa Ni mucho menos Pero A mí sí Me Como que me queda Tienen el perfil Un poquitín De trepadora Trepadora Porque La verdad La conoce En un bar O en un restaurante Creo que es un bar Un bar Que se llama La traviesa Ok Un bar Llamado La traviesa Platican Le cae muy bien Platican Y ella le cuenta Que además de trabajar En el bar Está estudiando Relaciones públicas Y así De esa plática De lo bien que le cayó Piqué Le da una beca Para que siga estudiando Tú Así soy yo Un hombre De sorpresas Cálmate Piqué Cálmate Cálmate Mijo Bueno y mientras tanto También empezaron Las especulaciones ¿No? Especulaciones Por ejemplo Que Ella tampoco es una Blanca palomita Empezaron a atribuirle Romances Desde eso Antes pasó Y ahora lo retomaron Que supuestamente había tenido romance Tanto con Con Alejandro Sanz Como Con El mayor Yo digo que es el mayor tenista O el tenista más importante Que ha tenido Ese país Tú me dirás Si consideras que sí O si hay algún otro tenista Que creas Que es mejor ¿No? Me corriges Pero me corriges en serio Porque para mí El mejor tenista Que ha tenido España Es Rafael Nadal No sé si para ustedes también Que por cierto Que cuerpazo Tiene Nadal Muy buen cuerpo Bueno pues le atribuyeron Y ahora lo sacan Les digo a la luz Lo traen al momento Al presente Romances con Alejandro Sanz Y con el señor Rafael Nadal ¿Tú crees que eso es cierto? O que nada más están tratando De aboyarle un poquito La reputación a Shakira Bueno vamos por partes Dijo Jack El destripador Con Shakira Perdón Entre Shakira Y Alejandro Sanz Esa tortura Que nos tocó ver Creo que echó a volar La imaginación De mucha Mucha gente Y la actuación Fue demasiado Convincente Lo sabemos Lo sabemos Que no ha sido un santo Lo sabemos perfectamente Alejandro Sanz Yo ahí Honestamente No metería las manos No usar fuego Creo que Si pudo haber Si Creo que si Si pudo haber algo ahí Yo creo Voy al corte Regreso El mejor tributo a Queen Dios salve a las reinas Revive Los grandes éxitos De la banda legendaria Queen Auditorio Telmex 7 de septiembre 21 horas Boletos en taquilla Y Ticketmaster GNP Presenta The Silence of Sound En Conjunto Santander Con Alondra de la Parra Y Gaby Muñoz Chula de Clown Un espectáculo audiovisual Sobre la belleza Y el poder de la música Con la Orquesta Sinfónica de Minería 9 y 10 de septiembre Boletos en conjuntosantander.com Ballet Folclórico de México De Amalia Hernández La compañía de ballet folclórico Más importante de México Regresa a nuestra ciudad Para celebrar 70 años de trayectoria Con un espectáculo Lleno de color y tradición 24 y 25 de septiembre Conjunto Santander Ven a celebrar El orgullo de ser mexicanos Boletos en conjuntosantander.com Bueno, continuamos aquí en su podcast O programa Las locuras de Vivo Hilda Y nos quedamos como a medias Con el tema de Alejandro Sanz Y como ya los medios de comunicación Algunos a nivel mundial Dicen, bueno, tampoco ella era una santa Ella también tuvo sus que veres Con Rafa Nadal Y por supuesto con Alejandro Sanz Hay que recordar Que la canción de la tortura De Alejandro Sanz No se atravesaría En la relación de Piqué Porque la tortura salió Si no me falla la memoria En el 2005 Y Piqué y Shakira Empezaron a andar En el mundial de Sudáfrica En el 2010 ¿Me equivoco? ¿O estoy bien? Ahí empezaron a huaca huaca Y luego ya huacareó Cuando salió embarazada ella Así que por ese lado No Con Rafa Nadal Pues quién sabe A lo mejor le gustaba Que le agarraran las bolas O sea, a Rafa Nadal Que le ayudara a ella Andándole las bolas Cuando entrenaba Las que se salen de la cancha No sean mal pensados No sean así muchachos Pero si querían involucrarlos Diciendo que había un romance Precisamente por la grabación Del video que les comenté De la tortura con Alejandro Sanz Por ahí no es el asunto Las cuentas no me están saliendo a mí Vale Pues no, no salen las cuentas Porque no fue en su tiempo Y lo que no fue en tu año No te causa daño O como dice el refrán Lo que no es en tu año No hace daño No te vale madre Algo así Por ahí va el asunto Por ahí va Y cambiando de portes Les comento Que el concierto Que ustedes estaban esperando Muy emocionados De Marco Antonio Solís Con Los Bukis Se pospone Ay, no puede ser Ay, tampoco Tampoco es para que se pongan a llorar No es para tanto Nada más se pospuso Para el 2026 Nada de cierto Se pospuso Ay, una semanita No es tanto No es tanto Estamos hablando Por ejemplo Que Para que se den una idea Voy a hablar globalmente Porque de repente Me puede oír alguien en Tijuana O también alguien en Monterrey El 4 de septiembre Iban a estar en Tijuana Pues se pasa al 19 de noviembre En Guadalajara El 15 y 16 de septiembre Se pasan al 25 y 26 de noviembre Dos meses Y en Monterrey Del 10 de septiembre Al 10 de diciembre Todo esto Porque Se lastimó Se lastimó Uno de los principales integrantes De Los Bukis Al que creo que más ubica la gente Que es Eusebio El Chivo Él se cayó del escenario Y se fisuró el pie Así que lo van a esperar Por respeto a la integridad física De nuestro querido Chivo Dijeron los Bukis Y aunado al amor De nuestro amado público Que merece ver un espectáculo Tan único y esperado Hemos decidido reprogramar Algunas de las fechas Para darle tiempo A su recuperación Así que Hay que esperarlo No desesperen ustedes Ya llegará Ya llegará Jovenazos Y La espera va a ser Que les Sepa más rico El asunto ¿No? Bueno, no el asunto No, el asunto no Que disfruten más el concierto Es a lo que me refería Ya, ya, ya Bájale, bájale Bájale No es pa' tanto Hay conciertos Que se reprograman Un año O dos años después Así que no es pa' tanto No es pa' tanto Lo que sí se me hace Que es No grave Porque tampoco estamos hablando De Que pusiera En peligro a alguien Pero sí Demuestra lo desubicado Que está Es lo que hizo Maluma A lo mejor andaba tan cuenta Que ni cuenta Se dio lo que estaba haciendo O quizás sí se dio cuenta Y le valió sombrilla ¿Se acuerdan que les comenté Que estuvo En Oaxaca Presentando su mezcal, ¿verdad? Y que aprovechó Porque estaba Un Una ¿Cómo se llama? Un fashion mall No, estaba Un desfile de modas Un desfile de De modas Que duró creo que tres días Y él dijo Ah, pues me invitaron Voy Y estaba la pasarela Y pegadita a la pasarela Hace de cuenta Que nada más era No sé Como un metro de ancho Es lo que yo calculo Y exactamente a los lados Sentados Los del público ¿No? Y uno de esos del público Era Maluma Que estaba sentado Junto a su perro Así Junto a su perro Y yo sé que más de alguno Va a decir Ay, qué tierno Pues no, nada tierno Primero Porque en un Desfile de modas No debes llevar al perro Primero Segundo Porque estamos hablando Que no había ninguna distancia O sea, si tú cruzabas Las piernas Podías subirlas A la pasarela Que ahí está muy mal planeado Porque estaban demasiado pegados Pero no sé si lo quisieron Hacer diferente A las modelos Las podían tocar O sea, ni siquiera Estirándose mucho Les tirabas nada más El brazo Lo levantabas Y las podías tocar Y Maluma Se sentó en una de las sillas Con su perro En lugar de pedirle el favor A alguien Oye, ¿me cuidas al perro Mientras veo el desfile? No Y tome y tome Su mezcal ¿No? Dice La persona que filtró Esta información A TV y Notas Y tomó varias fotos Muy buenas Por cierto Yo supongo que Era una de las invitadas O de los invitados Que a Maluma Le valía a Wilson Por ejemplo Hay una fotografía Donde Maluma Está saludando A la chava de enfrente Y se ve que A unos dos metros Viene ya la modelo Y está La modelo Hasta con mirada De a ver si quitan la mano En otra toma Maluma Se subió A donde va la pasarela Así Le valió sombría Se subió Y se dirigió Hacia una persona En otra fotografía Se ve al perro Tapando la mitad De la pasarela La mitad De la pasarela En otra toma Al perro En lo que parece Yo supongo Que finalmente no Pero que va a ser Pipi O popó Dices Bueno Que onda Con Maluma Nada más Ganan Se hacen famosos Ganan dinero Se hacen famosos Y pierden El respeto A los demás Porque ahí Si no me Vayan a salir No Esta es buena onda Estaba alivianado Se le fue el avión No, no, no La educación Es educación En todos lados Borracho O sobrio Pues no te llamas Nico Pero te pasas Maluma Te pasas Maluma Bueno Ya me voy Ya me voy Les mando Donde se los quieran Acomodar Los espero mañana No me fallen Amiguitos No me fallen Si llegaste al final De las locuras De mi Borilda Pues felicidades Ya podrás aguantar La hora nacional No me llaman 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 No me llaman